Ponemos, nos salimos de los aros, ponemos todos los tapones en el aro que hay más cercano a la pared. Todos los aros, todos los tapones. Vosotros, Julián, los del fondo, quitar esos aros, echarlos para allá. Echarlos para allá, vale. Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, todos nos ponemos en plancha con los codos dentro del aro. En plancha, codos dentro del aro. Y ahora, estamos formando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos. Venga, en plancha, en plancha, ahí, en plancha, para que digan que mientras uno esté explicando, la gente no hace actividad física. Bien, y entonces, tenemos que ir pasando uno a uno, todos los tapones, al siguiente aro. Cuando ya se han pasado todos los tapones, Juanjo, venga, hombre. Cuando se han pasado todos los tapones al siguiente aro, uno coge su aro y viene aquí el principio. Tenemos que intentar llegar lo antes posible a aquella pared del fondo sin hacer trampa. Franco, ¿cuál es la parte graciosa? Porque yo me muere de risa. Uno a uno, ¿eh? Los tapones, los tapones... Vaya. No, no pasa nada. No, no lo hagas, no lo hagas, Santi. No lo hagas, Santi, si no puedes, no... Venga. Pero puedes poner las palmas, puedes poner las palmas. ¿Eh? De uno en uno. Preparados. Plancha con los codos o con los brazos, como queráis, con las manos. Preparados. Uno a uno. Listo. Ya. Este juego se llama... Eh, para, 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 para. Hasta que no están... Paramos, volvemos todos al principio. Hasta que no están todos los tapones en el siguiente, no pasan. Tienen que pasar todos juntos. De uno en uno. ¿Vale? Y no es pasarlo a voleo ni nada, es uno a uno al lado. Cuando ya han llegado todos al siguiente aro, ese, el primero, coge su aro y se vaya al principio. Sí, puede que se sude, Julián. Preparados. Listo. Ya. Eh, para, para, para. Paramos. Eh, paramos. ¿Empezamos a hacer sanciones o no? Bien. Uno a uno. Uno a uno. Uno. Hay que ser muy rápido. Ya, ya, ya. Yo también soy muy rápido. Vale, uno a uno. Venga, preparados. Ya. Uno a uno. Uno a uno. Juli, se te ha salido uno. Juli, Juli. Juli, Juli. Uno a uno. Eh, eh, Santi, pero en plancha. Hay que estar en plancha. Eh, que no hay que estar tumbado. No, no, no. Eso. Hay que estar en plancha, por favor. No hay que estar apoyado. Venga, vamos. En plancha o en fondo. Pero no. No apoyado en el suelo. Eh. Eh. Qué juego es este. Venga, vamos. Levantado. Eh. Eh, eh. No, plancha. Arriba. Puedes apoyarte con las manos. Si quieres. Apoyado con las manos. Nadie se apoya. Puedes quedarte con las manos, pero sin apoyar. Venga, vamos. Venga, vamos. Rápido. 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 Venga, vamos. Rápido. A ver esa fuerza que tenéis. Venga, rápido. Venga, rápido. No se os ve estresado de ir rápido. Venga, uno a uno. Esos tapones. Uno a uno. Venga, vamos. Venga, vamos. Eh, no hay que apoyar la rodilla. Venga, venga, vamos. Eh, hay que ponerse al lado. Al lado. Aro con aro. Al lado. Venga, rápido. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, venga, vamos. Juanjo, haciendo fondo. Haciendo fondo. Venga, vamos. Haciendo fondo, por favor. Ahí, ahí. Que se vea. Si queréis podéis hacer palmada y eso. Eh, de rodillas. Qué rodillas. Qué rodillas. Ahí, haciendo el pino. Venga, muy bien, Juanjo. Después los pasas haciendo el pino. Con los dientes. Perdón. Con la mano o sin dientes. Venga, vamos. Ahí, ahí. Esas flexiones que se vea. Venga, vamos. Eh, eh, eh. Pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. Pa' allá. Aritos pa' allá. Aritos pa' allá. Venga, Aritos pa' allá. Santi, no seas tramposo. Venga, vamos. Venga, vamos. Este equipo parece que lo está haciendo muy bien. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, eh, 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 vamos a ver, Diego. Es que queda fatal lo que estáis haciendo, eh. Venga, vamos. Rápido, venga. 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 Venga, a ver cuál es el equipo que llega antes. Venga, vamos. Venga, vamos. Este equipo de niños, de niñas, va bien. Eh, soy el 1-R, ¿no? Julián, a la 3-4, Julián. ¡A la 3-4! Vamos a ver. Diego, vuestro equipo es fantástico. Vais a ganar a los tramposos universales. Venga, venga. Venga, venga, los tramposos, Julián. Eh, vosotros lo estáis haciendo bien, eh. Ellos de cuatro ya han ganado. Aquí... ¡Venga, Julián! ¡Venga, Julián! Eh, ¿cómo era? Franco, Raúl, Carmen y... Ana, lo habéis hecho genial, o sea, perfecto. Eh, tenemos equipo ganador, tenemos equipo ganador, una más... Anda, con los tramposos que habéis sido. Ellos mucho mejor iban cuatro. Bien. Eh... Vale. Bien. Eh... Este...